La retina es la parte más noble del ojo, es el cerebro del ojo y de hecho las células de la retina son como las neuronas del cerebro. Por eso es importante que cuando alguien nota una pérdida de visión importante asociada a la distorsión en la visión, consulte inmediatamente o lo antes posible a su oftalmólogo porque el pronóstico final de la enfermedad va a depender de la causa, del tiempo de evolución y sobre todo si se trata de manera precoz. El desprendimiento de retina es una de las principales causas de pérdida de visión en cuanto a patologías que afectan a la retina. Normalmente suelen ser más frecuente en pacientes miopes, en miopes magnos. Normalmente los signos son de una pérdida de visión brusca asociada a una pérdida del campo visual y en principio el tratamiento en la mayor parte de los casos es quirúrgico. Normalmente suele estar asociado a días previos a la visión de moscas o flashes, entonces en cualquier paciente que note este tipo de patología debe acudir para poder diagnosticarlo de forma precoz y tratarlo para evitar la pérdida de visión definitiva. Las membranas epirretinianas es una patología que afecta a la visión de manera crónica. Otra de las patologías más importantes es la aparición de un desprendimiento de vitrio, lo que la gente conoce como moscas volantes que aparecen como pequeñas sombras en la visión y ese tipo de sombras pueden estar relacionadas también con lesiones previas que puedan ocasionar un desprendimiento de retina. Afortunadamente cada vez las técnicas quirúrgicas que empleamos para tratar la patología retiniana son mucho más precisas y proporcionan resultados más satisfactorios que quizá hace 10, 20, 30 años. La mácula es un sector de nuestra retina altamente especializado, es la parte que se ocupa de diferenciar los detalles, de distinguir entre los diferentes colores y de aportarnos el detalle fino de la imagen. La enfermedad se produce por un envejecimiento acelerado y una oxidación de estos tejidos. Los pacientes refieren disminución de su visión, visión borrosa, alteración de las líneas, ven las líneas deformadas y además pérdida de sectores de la imagen, escotomas. Esta enfermedad se puede hacer bilateral hasta en el 50% de nuestros pacientes. Es una enfermedad totalmente indolora y que comparte sintomatología con otras enfermedades de la retina. Es por ello que diagnosticarla de forma precoz es muy importante. Contamos con aparatos para el diagnóstico de última tecnología, como tomógrafos de coherencia óptica y OCTs angiógrafo. Con ellos podemos definir cuál es la enfermedad que afecta a nuestro paciente de forma inmediata e indolora. La forma húmeda se produce en un intento de reparación de nuestro organismo de los tejidos dañados, conduciendo a un crecimiento de estructuras neovasculares que van a producir una cicatriz en nuestra área de visión. Afecta a pacientes de ambos sexos por igual. La enfermedad afecta a pacientes de edad longeva. Podemos tratar la enfermedad, uno, con prevención de los factores de riesgo, evitando el tabaquismo y con una dieta rica en frutas, vegetales y antioxidantes. Dos, debemos realizar un diagnóstico precoz para evitar que el daño que se va a establecer en el plazo de pocos meses sea irresoluble. Tres, debemos de evitar un factor de riesgo clave como es el tabaquismo y, en caso de que la enfermedad ya se haya desarrollado, podemos utilizar inyecciones intravítreas. Las inyecciones intravítreas son una terapia eficaz que, en la actualidad, han conseguido frenar el avance de la enfermedad. En la actualidad, el tratamiento con inyecciones intravítreas ha supuesto una mejoría en la calidad visual y en la calidad de vida de nuestros pacientes. ¡Gracias! ¡Gracias!